Un grupo de estudiantes universitarios realizan varias actividades extracurriculares a la institución para poder alimentar, desparasitar y cuidar a varios animales en situación de calle. Piden la colaboración de quienes puedan donar botellas, cajas, cartones, ropas que ya no utilicen para la construcción de casitas para dichos animales. Bueno, tenemos uno de los proyectos que es el que está más reciente ahora, que es el de hacer las casitas con los materiales reciclados, básicamente. La idea es juntar botellas, caca de verduras, cartones, no sé, todo lo que nos pueda servir para poder hacer algo resistente a la lluvia, al frío y más que nada para los perritos que están en la calle que no encuentran un hogar. ¿Ya tienen modelos de esto? Sí, vimos algunos en internet que tomamos como ideas para poder empezar a hacerlo. ¿Dónde la gente puede donar este tipo de elementos? Bueno, las donaciones las pueden traer acá en la facultad, se pueden comunicar con cualquiera de los chicos que son voluntarios. Bueno, hay chicos que viven acá por la zona de la uni, entonces lo pueden traer por acá y nosotros vamos acumulando para poder empezar a organizarnos. ¿Cómo se siente ayudar a este tipo de animalitos así abandonados? Nos indicaban también fuera de cámaras que son más perritos que gatitos. Sí, generalmente son más perritos porque los gatitos por ahí es más fácil de tener en departamentos, esas cosas, y los perros es más difícil que la gente adopte, sobre todo los chicos que viven acá por la zona que la mayoría viven en departamentos. La verdad es que es muy satisfactorio. Viendo la necesidad que sobrepasan los indefensos animales, tanto perros como gatos, decidieron unir sus fuerzas para hacer conciencia ciudadana y encontrar una solución a la problemática que se genera con el abandono constante de animales.